Saludos con todos. A continuación expondré el proyecto denominado evaluación del throughput y latencia de una red 4G LTE y pulsada por SDR y software LTE de código abierto. Proyecto realizado por Fernando Lara, Daniel Altamirano, Jorge Arellano y Miguel Castillo, quienes saben. La agenda que vamos a presentar es el siguiente. Una introducción, la implementación de la red, los resultados obtenidos y unas conclusiones del proyecto. A continuación vamos a hablar de una pequeña introducción. Los redes definidos por software o SDR son dispositivos que tienen la capacidad de realizar diferentes funcionalidades y aplicaciones en mismo hardware. Los SDR desde el año de 1991 han tomado impulso para sustituir gran parte de los componentes electrónicos de un sistema de radiocomunicaciones a través de software. Es por ello que el interés de investigadores académicos y de empresas de telecomunicaciones ha crecido considerablemente con el propósito de contar con un dispositivo en hardware capaz de integrar diferentes componentes de un sistema de comunicaciones por radio, por ejemplo mezcladores, filtros, amplificadores. Entre otros, para ser implementados estos en software. Asimismo, dentro del vasto y extenso estudio que simbolizan las telecomunicaciones, existen diferentes medios, equipos y sistemas de comunicaciones que interactúan para brindar un mejor servicio a la ciudadanía. Entre esos se tienen las comunicaciones móviles, los cuales han sido y serán el centro de innovación y transformación digital que avanza a una gran velocidad y forma parte de este nuevo paradigma de las comunicaciones. Por lo tanto, las redes de cuarta generación 4G LTE se están expandiendo actualmente en todo el mundo. Sin embargo, es preciso manifestar que las investigaciones continúan ante la dificultad inherente para acceder a las redes 4G LTE asociados como, por ejemplo, con los componentes de radiofrecuencia. En ese sentido, el uso del hardware de radio definido por software que brinda mayor flexibilidad aparece como una opción para implementar redes móviles 4G LTE y sus posibles aplicaciones. Es por ello que se propone la implementación de una red 4G LTE impulsada por Software Radio System LTE, que a continuación lo denominaremos como SRS LTE. La red 4G LTE implementada se evalúa en términos de truco y latencia en tres escenarios diferentes mediante la inyección de tráfico utilizando la aplicación IPERF. Además, se utilizó la herramienta FastWeb y se realizaron comparaciones con el estándar 4G LTE. A continuación, se explicará la red implementada tanto en hardware como en software. Como se puede apreciar en esta imagen, se utilizó un SDR Etus Research, específicamente un USRP-X310. Esto es debido a su tamaño, movilidad, bajo consumo energético. Además, este USRP se utilizó conjuntamente con la placa secundaria CBX120. El USRP-X310 se comunica con una computadora a través de una conexión Ethernet. El software utilizado, hay varias alternativas de software, de código abierto LTE, como por ejemplo el SRS LTE que hablamos, y el Open Air Interface. Para el proyecto se utilizó SRS LTE debido a su código simple, biblioteca de código abierto basado en C, fácil modificación y programación. El SRS LTE lo vamos a ejecutar en una computadora, como podemos ver en la imagen, con un sistema operativo Dragon OS LTE, que es una versión estándar del Ubuntu 18.04. Y para la ejecución y operatividad de la red LTE, se requiere de tres elementos principales, que es el SRS EPC, que representa la parte troncal de la red, el SRS InnoBi, que representa la estación base, y el SRS UE, o equipo de usuario, que se ejecuta como terminal móvil. En nuestro trabajo se utilizó un celular iPhone 6. En la siguiente transparencia, podemos, se visualizan las características técnicas principales del hardware utilizado, es decir, del USRP-X310, y de la placa base CBX-120. Así como también, en la siguiente transparencia, resume las características del software utilizado, es decir, del software SRS LTE, tales como la banda utilizada, ancho de banda, modulación utilizada, la versión del Ubuntu instalado, y también los parámetros de estándar 4G LTE utilizados en el proyecto. Por ejemplo, la banda utilizada, el ancho de banda utilizada de la portadora, la modulación utilizada, entre otros. ¿Ok? Una vez realizado el proceso de instalación del sistema Dragon OS LTS, parte de la versión Ubuntu 18.04, así como también la instalación del software SRS LTE, conjuntamente con SRS EP y SRS InnoV, nosotros tenemos lista nuestra red para ser empleada. Para lo cual, como primer paso, en el ordenador se ejecutan las aplicaciones EPC y InnoV, en dos terminales diferentes. Esto para que exista la conexión de InnoV a la red EPC. Una vez realizada la conexión, se inicia la transmisión entre la estación base con el equipo de usuario, que es nuestro caso, el celular. Después de eso, el equipo de usuario detecta y registra la red, la cual la hemos denominado como red LTE. Para la evaluación del trópulo a latencia de la red LTE-ESP, se montaron tres escenarios. Primer escenario, el enlace entre el equipo de usuario y la EPC. Segundo, el enlace entre el equipo de usuario y el EPC hacia el Internet. Y tercero, y no menos importante, el enlace entre el equipo de usuario y una PC externa. En los tres escenarios, se realizaron la inyección de tráfico utilizando la aplicación IPERF 3. Además, se utilizó la herramienta FastWeb y se realizaron comparaciones con el estándar 4G LTE. Listo. Como podemos ver en el primer escenario, se analiza el enlace entre el equipo de usuario y el EPC. En este escenario, el servidor IPERF 3 está alojado en la computadora que contiene el EPC. Por tanto, el rendimiento obtenido en las diferentes inyecciones de tráfico es el rendimiento de enlace entre el equipo de usuario y el EPC. Las dos gráficas de la derecha, como pueden observar, son un ejemplo de las pruebas que nosotros realizamos. Los resultados obtenidos en el escenario 1, como se muestra en la transparencia, muestra el número de pruebas realizadas versus el truco obtenido tanto en Downlink como Uplink. En el enlace de bajada, el rendimiento medio obtenido es de 29 Mbps y en el enlace ascendente es de 4.95 Mbps. Efectuando una comparación de los resultados obtenidos con el estándar 4G LTE, en el enlace de bajada, en ciertas pruebas obtenemos valores cercanos establecidos en el estándar 64 UAM de 37.5 Mbps. ¿Qué son valores aceptables? Con respecto al enlace de subida, si hubo bastante variación con respecto al estándar, reduciendo a que se debe por las limitaciones en la sensibilidad del equipo SDR, por lo que es necesario contar con un amplificador. En el segundo escenario, como se puede apreciar en la transparencia, se evaluó la velocidad de carga y descarga del Internet, del equipo de usuario y del EPC. Aquí también se obtiene la latencia de la red. En el ejemplo, como se puede apreciar aquí, el rendimiento del equipo usuario UE baja y la latencia aumenta. Esto sucede porque el tráfico pasa por el EPC y por el equipo router doméstico que conecta al Internet, que fue donde realizamos. Los resultados del escenario 2 muestran el número de pruebas versus el rendimiento y la latencia desde el equipo de usuario y el EPC. En la figura de la izquierda se muestra el rendimiento de carga y descarga de Internet desde el equipo de usuario, donde el rendimiento promedio es de 12.8 megabit por segundo para downlink y para uplink tenemos 6.1 megabit por segundo. Respecto a la latencia, el promedio en el enlace descendente es de 23.9 milisegundos. En la figura de la derecha podemos ver que el rendimiento de downlink y uplink de Internet desde el EPC, donde el enlace descendente en promedio es de 14.9 megabit por segundo y el enlace ascendente el promedio es de 4.5 megabit por segundo. Y la latencia media obtenida en el enlace descendente entre el equipo de usuario y el Internet es de 17.3 milisegundos. Finalmente, en el tercer escenario se propone que el equipo de usuario llegue a una computadora personal externa a través de una red LTE. Es decir, el equipo de usuario y la computadora externa se encuentran en diferentes redes. En este caso, el equipo de usuario inyecta tráfico a una PC externa. Igualmente, los gráficos de la derecha son ejemplos realizados de la inyección de tráfico. Como se puede apreciar en la imagen, el rendimiento medio del enlace descendente es de 20 megabit por segundo y el enlace ascendente es de 7 megabit por segundo. Ahora bien, realizando una comparación como se puede apreciar en la tabla, el rendimiento con el escenario 1, el rendimiento del enlace descendente obtenido es menor que el rendimiento del enlace descendente del primer escenario, que era de 29 megabit por segundo. Mientras que el rendimiento del enlace ascendente es mayor en comparación con el primer escenario, que era de 4.95 megabit por segundo. Esto debido a la conexión de dos redes, el cual presenta mayor variación y también debido a la limitancia que se tuvo con el estudiador, lo que generaba un alto costo computacional al trabajar al límite. Para finalizar, se tienen las siguientes conclusiones. Se cumplió con el objetivo de implementar una red 4G LTE utilizando SDR y software LTE de código abierto. Por lo tanto, la red SPLTE diseñada puede ser utilizada como banco de prueba y plataforma para enseñanza del estándar LTE. Como se demostró en la tecnología, SDR se ha convertido en una alternativa para desarrollo de las comunicaciones celulares. su uso a través de la implementación de SRS LTE brinda viabilidad, desempeño y confiabilidad en diferentes escenarios de prueba. Relacionado a las limitaciones computacionales a lo largo de los escenarios de prueba, se obtuvo una estabilidad de la red. Sin embargo, el trope obtenido es menor que los parámetros teóricos de redes 4G LTE. Esto se puede mejorar implementando el EPC en una computadora con especificaciones técnicas superiores a lo utilizado en nuestra implementación. Así como también, de acuerdo con los resultados de latencia promedio, el aumento de latencia al medir el rendimiento del downlink desde el equipo de usuario se debe a la estructura completa, compleja, agregada para generar la red STLT. Muchas gracias con todos.